Bienvenidos, muy buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos, un gusto saludarlos en este amanecer gris, todavía muy gris en Bogotá. Está regresando esta mañana con nuevas funciones recargadas a la casa de Nariño Laura Sarabia, que vuelve más poderosa que cuando era jefe de gabinete. Su nuevo cargo es directora del DAPRE, el departamento que maneja toda la presidencia de la República. Convertida, si había alguna duda, en la mujer más poderosa del gobierno, en la única en la que confía el presidente Petro, su nombramiento es la demostración del poder que nunca perdió, ni siquiera por los audios de Armando Benedetti, que la insultaba a ella, con quien quedó una pelea personal muy fuerte, o por el escándalo de Mare Elvis Mesa y el robo de su apartamento, lo que derivó en el escándalo de las chuzadas ilegales. Nada de eso la diluyó o la disminuyó. Su figura sigue siendo la de una mujer muy particular, porque siendo tan joven, está apenas a punto de cumplir 30 años, es la conexión del presidente Petro con el denso mundo de la política y de la administración pública. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del caso Laura Sarabia, que vuelve al poder, a las funciones de directora del DAPRE. El presidente le está agregando todo lo que tiene que ver con la seguridad para él y para su familia, que no es menor. En medio de las disputas por el poder que había en la casa de Nariño, ella gana el pulso, doña Laura Sarabia, y lo pierde Carlos Ramón González, que será el nuevo director en la Dirección Nacional de Inteligencia, el reemplazo de otro M19, Manuel Casanova, que se va, que estuvo ayer en el Palacio de Nariño, fue notificado de lo cambio del enroque que hay. No por coincidencia, en esta cadena de movimientos, el remesón termina tocando a funcionarios del Partido Verde, que es el partido del cual había sido director Carlos Ramón González. Hasta el viernes estará como director del ICTX Mauricio Toro, que presentó su carta de renuncia. Bienvenidos, ya vamos a contarles de estos movimientos, también de lo que sucede en La Guajira con los carrotanques, los 40 que están parqueados en el batallón Matamoros del ejército que está en Uribia, en La Guajira. Hoy, martes, deben comenzar a funcionar 10 de esos 40. Ya contractaron a conductores Huayú, sacaron permisos para ponerlos en marcha, unas placas temporales a esos carros que fueron comprados el año pasado, en teoría, en desarrollo de una emergencia para llevar a Guajira. La emergencia parece no ser tanto, porque de momento siguen parqueados los carrotanques. Las explicaciones las da el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, se llama Olmedo López, el hombre que compró estos carrotanques, que pagó más de 1.100 millones de pesos por cada uno. Ante las críticas por haber comprado en ese contrato a una empresa, se llama Improamericana Roger S.A.S., de la que es dueño Roger Alexander Pastas Fuentes, un pastuso de apenas 26 años, que tiene poca experiencia en la venta de carrotanques. Su negocio es de abarrotes y carne. Ante los cuestionamientos, las dudas, por ese contrato, responde el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, diciendo que es hora de cambiar a los contratistas del Estado y que no podemos quedarnos con los mismos contratistas de siempre. Y que el contrato se trata de darle oportunidades a los que nunca han tenido la oportunidad. Es decir, aquí tienen que contratar porque son nuevos. Esa explicación se la tendrá que dar a la Contraloría y a la Procuraduría que anuncian investigaciones sobre los carrotanques. Hablando de agua, casi a la medianoche quedó reparado el tubo madre en Cartagena que tiene sin agua media ciudad allí desde el viernes de la semana pasada. Están llenando en este momento tanques y el agua volverá pasado el mediodía. Por esta situación, las clases en colegios públicos y privados siguen suspendidas. Ya les voy a contar de la nueva reforma que anuncia el gobierno al sistema de servicios públicos. Fue publicado el borrador para modificar la ley 142 y darle superpoderes al presidente Gustavo Petro, que se convertirá en el único regulador. El proyecto dice que el presidente podrá pasar por encima de los técnicos de la Comisión de Regulación. Se crearán mecanismos para que las comunidades se organicen y presten ellas mismas servicios públicos y le van a dar superpoderes a la superintendencia para privilegiar en palabras del gobierno lo público sobre lo privado. Lo que temen aquí los prestadores, tanto de comunicaciones como de energía como de agua, es que terminen sacrificándolos a ellos y arriesgando un modelo de un solo totazo. Se queja la ANDI, se queja Andesco, que es el gremio de las empresas de servicios públicos, que dicen que en la práctica lo que quiere el gobierno es poner en jaque servicios públicos y terminar afectando el bolsillo de los colombianos, bajando tarifas hoy, pero arriesgando el futuro inmediato. El presidente no solo quiere superpoderes en el tema de servicios públicos, también publicaron el borrador del decreto del Ministerio de Hacienda, que obliga a cualquier ministro, ojo a esta, a cualquier ministro o director de entidades públicas a tener el visto bueno del presidente antes de seguir con el trámite sobre vigencias futuras. Es decir, vuelve el tema de la contratación con el modelo de vigencias futuras. Plata que va a recibir el Estado colombiano va a aprobarla directamente el presidente Petro, dándole un golpe, por supuesto, a la tecnocracia, reviviendo la polémica alrededor de los 13 billones de pesos que había por obras públicas grandes para la ejecución de este año. Vamos a hablar de estos temas, bienvenidos, es un gusto saludarlos, hablaremos de mujeres poderosas, hablaremos de la llegada de Emirates, la aerolínea que viene desde Dubái y que va a entrar vía Miami. Y esa es la razón por la cual están preocupadas las aerolíneas colombianas, no por el vuelo Dubái-Miami, sino por el vuelo Miami-Bogotá, que comenzará a operar vía Emirates desde el próximo mes de junio. Y en segundos, la muerte del gran Rodrigo Pardo, un hombre que se fue, el mesurado, el político, el periodista, el siempre cálido y reflexivo, fue director editorial del Tiempo, del periódico El Espectador, de la revista Semana, un hombre que en época de calenturas y de pasiones exacerbadas, era el símbolo del rigor y de la mesura. Fue un compañero mío en esta mesa, en Caracol TV, en donde hablamos muchas veces de encuestas, de momentos de crisis política y en paneles de opinión. Era una voz moderada que hará falta en esta época de tanta inmediatez y de tantas redes sociales. Bienvenidos, les vamos a ampliar las noticias a partir de este momento. Un gusto saludarlos. Hoy es martes 20 de febrero, es el Día del Gato, desde cuando vivía el gato Sox, el del presidente Clinton, que murió un 20 de febrero y se volvió el Día del Gato. Es el Día del Camarógrafo y de los Fotógrafos. Para los muchos muy buenos que hay en Colombia, mi saludo respetuoso. Aquí está lo más importante, en el resumen, que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Deberían tener una solución más estructural, como una solución de abastecimiento, por lo menos va a solucionar momentáneamente el tema del agua en algunas comunidades. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, respondió a los cuestionamientos por los carrotanques que compró esta entidad para abastecer de agua potable el departamento de La Guajira y que estaban parqueados sin ser puestos en servicio. Mañana están iniciando los primeros 10 y para el jueves están los 40 funcionando completamente. Todos para Uribia, son para las rancherías dispersas de Uribia, porque allí es donde Uribia es el municipio del departamento de La Guajira, donde el 50% de los niños de La Guajira fallecen por desnutrición y por falta de alimentos y agua. Olmedo también habló sobre las contrataciones, estos procesos que terminó defendiendo. Imagínate donde quedemos en el país con los mismos contratistas de siempre, pues que en el país la corrupción no ha avanzado y es demasiado. Se imaginan en este país los campeñinos y campejina no tuvieran derecho tampoco a contratar. Se imaginan donde comunidades de la región Huayú no estuvieran dispuestos hoy y no estuvieran adaptando estos carrotanques para que funcionen en el territorio. Ha habido varias averías y hemos quedado varias veces sin agua. Pero pongan nuevo, porque si siempre van a estar partiéndose, eso es pérdida para todo el mundo, para la empresa y para uno también. Aunque ya fue superado el daño, solo hasta las 5 de la tarde de este martes se restablecerá el servicio al 40% de los barrios afectados por la falta de agua en Cartagena. Ya se completan cuatro días desde que el daño de una tubería de agua cruda produjo esta emergencia y se han tenido que distribuir más de 1.500.000 litros de agua en las comunidades afectadas. El alcalde de Cartagena, Dumec Turbay. La tragedia inicia cuando arriba del tubo que se va a reemplazar hay otro tubo que hace 30 años no tiene función. Entonces, bueno, la pregunta es qué hace un tubo del acueducto sin función hace 30 años. Era lo que imposibilitaba llegar al punto exacto. El gobierno se está preparando para entregarle al Congreso una nueva reforma, la reforma a los servicios públicos. Y el borrador sobre el que se está trabajando tiene asustados a los empresarios del sector. Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se acabaría eso de reglas iguales para empresas públicas y privadas y comenzaría una regulación que el presidente Petro, en persona, puede cambiar. El gobierno tiene que entender que los técnicos toman decisiones de mediano y largo plazo. Él está tomando decisiones que supuestamente pueden bajar la tarifa, pero una bajada de tarifa mal tomada puede ocasionar un daño sin precedente en la prestación del servicio. Esto dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, en septiembre del año pasado, anunciando la reforma a los servicios públicos. Y vamos a presentar, lo anuncio aquí, la reforma a los servicios públicos de Colombia. Las leyes que hoy vigentes, que crearon los servicios públicos tal cual los obtenemos hoy, pusieron un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle. Las finanzas del Estado están al punto de el colapso. Esa es la conclusión a la que llegó el presidente Gustavo Petro y que ha generado, por un lado, polémica, pero por otro, despierta otra vez la incertidumbre entre los inversionistas, algo que ya se había calmado con la firma del decreto del presupuesto. Para el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, no estamos en una situación grave, pero sí acercándonos a ella. Quien está llevando al límite a las finanzas públicas es el gobierno del presidente Gustavo Petro. Laura Sarabia consolida su poder en el gobierno y asumirá ahora como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en reemplazo de Carlos Ramón González. Otro cambio en el gobierno renunció a la dirección del ICETEX, Mauricio Toro, por razones personales. La Contraloría reveló las deudas por 25 billones de pesos que tienen 26 EPS en Colombia. Esto dijo el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Significa que hay unos indicadores que establece la ley como el de solvencia, el indicador relacionado con las reservas técnicas que no están hoy siendo cumplidas por estas 16 EPS. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero. Este problema no se resuelve con la reforma, que por el contrario puede agudizarlo. La senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta. El movimiento Pacientes Colombia realizó un plantón hoy a las 10 de la mañana frente a las instalaciones del Ministerio de Salud para mostrar su desacuerdo con la reforma a la salud y la crisis financiera del sistema. Luto en la diplomacia y en el periodismo. A sus 65 años falleció el ex canciller y exdirector de la revista Cambio, Rodrigo Pardo García Peña. Decían en sitios públicos que a cambio la iban a cerrar, nos iban a cambiar porque al gobierno no le gustaba. Varios de sus amigos lo recuerdan, la también periodista María Elvira Samper. Podía generar confianza y al mismo tiempo no dejar manosearse. La ex canciller María Ángela Holguín. Por él entré a la vida diplomática, él me dio esa mano. La policía infiltró y desmanteló una red de cazadores y traficantes de aleta de tiburón en la costa pacífica que mataba a más de mil de estos animales al mes. El líder de la banda es el hijo de quien fuera uno de los narcotraficantes más poderosos del país. El policía de carabineros infiltrado en la red. Esta organización era dirigida por alias Fernando. Esta persona realizaba la compra o la oferta de las aletas de tiburón y era el que se encargaba también de pagar a los pescadores por las aletas. El coronel William Castro, director de la policía de carabineros. Es una estructura que alcanzó a traficar un promedio de 16 toneladas de aleta de tiburón exportadas ilícitamente desde Colombia hacia el continente asiático. El Frente Ernesto Che Guevara del ELN anunció que por los enfrentamientos que se vienen presentando con el Clan del Golfo no se permitirá el tránsito de personas por los municipios aledaños al río San Juan y Cipí. Este es el tercer enfrentamiento en menos de 10 días. Esto se da luego de que el ELN levantara un paro armado que tenía a más de 27.000 personas confinadas y que duró cuatro días. El alcalde de Itzmina, Jason Mosquera. En el día de ayer hubo nuevamente un hostigamiento y hoy hubo otra manifestación de paro. Aunque bajó la intensidad de los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Segovia, en Antioquia, el temor sigue entre los habitantes y hay más de 800 personas confinadas. De esto, las fuerzas militares lanzaron una ofensiva para capturar en especial a los cabecillas alias Azul y alias Chuzo. El general Hernando Garzón es el comandante del Comando Conjunto Número 5. Ha desplegado sus capacidades operacionales con sus unidades especiales, el empleo de medios helicoportados, la aviación, la artillería y, por supuesto, todo un esfuerzo de inteligencia. La fiscal nueve delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó formalmente ante un juez la imputación de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, señalado de recibir millonarias sumas de dinero para impulsar su campaña al cargo que llegó a ocupar entre los años 2016 y 2019. Al concluir la administración del doctor Alejandro José León Muscus para continuar con la comisión de ese acuerdo delictivo, convino con el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad respaldar la aspiración de su hermano. El sector de San Andresito de San José, en el centro de Bogotá, fue escenario de duros enfrentamientos entre la fuerza pública y dueños de locales comerciales de la zona que se manifestaban en contra de un operativo para combatir el contrabando y la falsedad marcaria que se maneja en ese sector. El coronel William Quintero, subcomandante de la Policía de Bogotá. Ciudadanos, por evitar que este procedimiento se continúe realizando, se genera un ataque contra la fuerza pública. Y es ahí donde es necesario que las unidades del UNDEMO intervengan para restablecer el orden público. Un juez haitiano acusó formalmente a Martín Moïse, viuda del expresidente Jovenel Moïse, por complicidad de asociación criminal para cometer su magnicidio. Junto a la mujer fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional León Charles. Sudáfrica, Argelia, Arabia Saudita, sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo órgano de la ONU. Ya empezaron desde el día de ayer. Y dijo Sudáfrica que esto se trataba de un aparte y que todos los asentamientos deben ser desmantelados e implementada la solución de los dos estados. Armando Farfán, presidente de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que están trabajando con la Fiscalía para determinar si existen amaños en el fútbol colombiano. También confirmó que Heider Castro y Mauricio Mercado, quienes fueron el VAR y el AVAR en el juego entre Envigado y América, serán apartados por varios partidos por su mala actuación durante este juego. Yo preferiría decir que es de incapacidad, pero sí estamos también por sospechas revisando. Ya hay algunos casos que se están revisando, hasta con Fiscalía se están revisando, porque la gran voz popular es la cuestión de las acuestas que esperamos de que no esté invadido. No lo puedo confirmar porque no sé en quién yo me puedo meter. Estás escuchando Blu Radio. Hola.